Continuamos con su programa Visión RDN. Muchas gracias Felipe Vallejo. Hoy quiero hablar de un tema internacional o de una propuesta porque el mundo se fundamenta en hacer propuestas. Me gustaría relacionar el tema de Venezuela con un tema pasado de Israel y Palestina. Ustedes saben que el Estado de Israel nace en 1948. Después pasa el proceso de la guerra de los seis días que Israel derrota a países como Siria, como Yemen, como Palestina, entre otros árabes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en los años 80 hacen el famoso acuerdo del Oslo, donde participa el presidente Bill Clinton, que era el mediador en ese momento, del lado de Israel, el fenecido presidente, Isaac Rabin, quien fue asesinado. Y del otro lado de Palestina, una persona muy simbólica en el mundo, quien fue Yacel Arafat, líder por excelencia palestino, presidente palestino. En el acuerdo del Oslo acordaron no las peleas que tenían allá en la franja de Gaza. Entonces, eso fue un acuerdo que se desarrolló. Estaba presente también en ese momento una persona muy emblemática de Israel que fue presidente, Ariel Charón. Ahora, ¿qué yo quiero decir y extrapolarlo ahora a la realidad? Señores, ¿se puede concatenar algo interesante? ¿Qué lo encabeza el presidente Donald Trump entre Guaidó y entre Nicolás Maduro? Y Nicolás Maduro, como ahora mismo, hace causa común con Irán, hace causa común con Cuba, con Rusia, con China, con Turquía, que fueron los países que lo han apoyado en esto. Y Guaidó con el mundo entero. Entonces, o se reúne Putin y Trump y lo reúnen a los dos y buscan una salida. ¿Por qué? Porque según muchos analistas internacionales, le puede pasar a Nicolás Maduro lo que le pasó a Benito Mussolini, lo que le pasó ya a Gaddafi. Vimos en Irak a Saddam Hussein lo que le ha pasado, que fueron parte de un magnicidio. Un magnicidio es cuando tú asesinas un presidente o cuando te derrocan del poder y te someten a la pena de muerte, como fue el caso de Ideque Toyo por crímenes de guerra. Y según analistas y jurídicos, él tiene crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro. Entonces hay que buscar una salida pacífica, donde se reúna Leopoldo López, donde se reúna también Enrique Capriles, gran líder venezolano. Este Nicolás Maduro, este Diosdado Cabello, por parte del poder político, y que gobierne ese país, y busca una salida con un Donald Trump o con un Vladimir Putin o con una persona que influya, porque el final no va a ser feliz. No. No va a ser feliz. Entonces nosotros aquí, desde Visión RDN, hacemos ese llamado para ver si llega, porque simplemente hay que hacer llamado a la paz, y todo por la paz y la búsqueda de la paz. Entonces eso lo que genera es paz. Ahora, dando un giro a esto, quiero hablar algo local que está pasando. Señores, nosotros tuvimos una entrevista reciente ahora mismo con el alcalde de Santo Domingo Oeste, Alfredo Martínez, y el debate era sobre el debate político. Yo estoy de acuerdo con el debate político de las ideas. Que él no esté de acuerdo con el debate, con el alcalde de Santo Domingo Oeste. Bueno, es su posición y hay que respetarla. Ahora voy al debate político con otro político. ¿Qué está pasando en este momento? Que están llegando a la delincuencia baja, al bajo mundo, al subsuelo, con acciones en contra de la cosa privada. ¿A quién me refiero? A Ranfi Dominguez Trujillo. Señores, lo que haya hecho, siempre lo voy a hablar aquí, porque aquí entonces vamos a tener que dar una clase de derecho civil. De derecho civil 5, de la responsabilidad de penales y de las responsabilidades civiles. Cada quien. Artículo 1382, señores, estudien. Cada quien es dueño de sus actos. Lo que haga el padre no necesariamente vincula al hijo y viceversa. Este es un país que para sacar un título, para sacar un título amarillista. Si un ejemplo, el hijo mío choca, dicen el hijo de Ariel Lara. No, él tiene responsabilidad civil, fulano de tal. Entonces, aquí, la idea es destruir imagen. ¿En qué voy? Esa actividad de Navarrete. Ranfi, Ranfi se ampara en el artículo 49 de la Constitución. Es el derecho a la libertad. Entonces, él no tiene libertad. Entonces, la Constitución no lo ampara, él sí. Con esto yo no quiero decir que soy ranfista, es que tú tienes que irte a la ley. Un llamado a la Junta Central Electoral, ¿por qué no paran eso? Da pena que eso se lo haga un grupo que sea de la oposición, porque tendría que ser un ejemplo el gobierno de decir, bueno, vamos a frenar Ranfi. Pero un grupo de la oposición. Entonces, ningún partido político, ninguno de la oposición, se ha hecho eco de eso y han dicho, bueno, pero a Ranfi. Señora, vamos a hacerle la oposición lo que le están haciendo de mal, porque le echaron excremento a un local. Le pintaron de negro un local. En Navarrete, eso terminó a tiro. ¿Tiene que haber un llamado de protección hacia él? ¿Eso se dice como dominicano, respetando las leyes, respetando la Constitución de la República? Porque estamos en una Constitución, para decir, una reforma a la Constitución. ¿Eh? Aquí nada más se utiliza para eso, después más nada. No, vamos a los artículos que tiene la Constitución. Que tú le preguntas a los legisladores, ¿cuáles son los artículos? ¿Cuántos artículos tienen? Y muchos no te saben decir cuántos artículos son. Tú le dices, dime cinco artículos a la Constitución. Y no lo saben. No lo saben. Ahora, yo me siento debatir cualquiera los artículos que ellos quieran. En lo que sea en el derecho. Pero ese no es el caso. El caso es que también, constitucionalmente, a él lo ampara una ley que dice que tiene libertad de expresión. Entonces, ¿por qué quemarle locales? ¿Por qué echarle cremento a locales políticos? Por una idea política. Si a usted no le interesa Ranfi Trujillo, simplemente no vote por él. Además, dicen que Ranfi no va a pirar, no va por parte. Entonces, déjalo trabajar. Pues, entonces, hay un miedo relativamente hablando. Porque el que hace eso es que tiene algún miedo. A mí nadie me habla de nada. Porque Luigi Di Maio, en Italia, tiene nexo, tiene nexo sanguíneo, con Benito Mussolini, padre del fascismo, influyente en Adolfo Hitler, en Josef Goebbels, con el Hei Hitler, con el saludo. No lo sabían. El padre del fascismo y el padre del nazismo. Y ahí anda haciendo política. Los hijos de los dictadores andan haciendo política. Hay un nieto de Batista en Cuba que está subiendo con fuerza. Y no necesariamente él comparte a los ideales. No es que aquí yo soy una especie. Porque ustedes van a decir, no, Ariel, tú eres una bocina de Ranfi. No. Y si tengo que hacer un Twitter, un Twitter, no Twitter, no, un Twitter, de los Twitter que le ponen a la bocina de 15, yo lo voy a hacer para defender a cualquier, no a Ranfi, no, a cualquiera que tenga un problema. Ahí vemos las imágenes. Ahí vemos las imágenes. Es un espectáculo bueno. Esa es la democracia. Es el debate político en el país. Es el debate político. Que le entran a tiro. Una provocación hacia él. Porque él no es que está provocando. Mira cómo lo sacan. Él saluda. Entonces, cuando él entra a la guagua, ahí algunos desaprensivos le entran a tiro. Señores, no hay que ser Ranfista para apoyar ese tipo de causa. Ahí se está haciendo algo que refleja bajo mundo, refleja su suelo. Si se lo hacen a Binader, yo lo apoyo. Si se lo hacen a Danilo, yo lo apoyo. Entonces, yo también apoyo a Ranfi ahí. A cualquiera que le hagan eso. Porque están llevando el debate de las ideas. Lo están materializando. Pero al debate burdo. Al debate coloquial. Al debate bajo. Entonces, eso afecta. Eso afecta también. La imagen del país. Nosotros que estamos hablando del país. Esas son cosas que afectan también, señores. Entonces, vamos, vamos. Todos. Todos. El cuerpo político del país. El espectro político. Todos los partidos políticos. Hagan un pacto de paz. Todos. El que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Pero no se puede llegar a eso. Eso no se le hace a nadie. No estoy de acuerdo. En esa parte no estoy de acuerdo. Ustedes dicen que no va para parte. Déjenlo a pirar. Ustedes dando. Es más. Si Ranfi tiene un 25%. Con eso sube un 30%. Y mientras más acciones le hagan. Más lo victimizan. Y más va a subir. Más va a subir. Yo soy objetivo. Yo no tengo. Yo no tengo. Tapujo para hablar la cosa. Porque ahí debió salir un ejemplo. Un Luis Abinader. A defender esa posición. Ahí debió salir un Hipólito Mejía. A defender esa posición. De que le hagan eso. Porque cuando le hacen algo a Luis. Sale el país entero. A defenderlo. Cuando le hacen algo a Hipólito Mejía. Salen todos los partidos políticos. A defenderlo. Entonces oposición. No se pisen la manguera. Por eso. Ustedes. Simplemente. No van a alcanzar sus objetivos. Porque como dijo otro Idecán. No hay unión. Visión RDN no. Visión RDN un programa de todo. Aquí se sientan los peledeítas. A poner su posición. Lo de parte del presidente Fernández. Del ex presidente Fernández. Del presidente Medina. Aquí vienen también la gente de Ranfi Trujillo. Aquí es un espacio para todos. Pero no toleramos a nadie. Que haga eso. Eso está mal hecho. Muy mal hecho. Ahora. Otro tema. Porque esto de tema. Y tema. Y tema. La mujer que dejaron morir en el hospital. Que ella se grabó. Señores. Si me pudiera. Si me pudiera. El director busqué el video. Porque no lo habíamos faltado. Si se apareciera fuera un éxito. Si no también. El de la mujer. Que hace un llamado. A sus hijos. Que se siente mal. Y se grabó. Esa mujer falleció. Ahí se rompe. ¿Ustedes saben lo que se rompe ahí? El juramento. De Hipócrates. De los médicos. En ese sentido. Ella falleció. Si. ¿Por qué lo digo por aquí? ¿Por qué? Tengo que decirlo. Porque esa mujer tiene familia. Esa mujer pudo ser. Su madre. El que me estás viendo. Detrás de un televisor. Esa mujer. Pudo ser. Su madre. Pudo ser. Su hermana. Su tía. Su novia. Su esposa. Y aunque no fuera nada de eso. Es un ser humano. Y no se le dio el trato. De ser humano. Porque ahí está el video. No lo digo yo. No lo digo yo. Esas son cosas. Míralo aquí. Y me le dan audio. Nada más para que ustedes vean. Eso. Y todavía a mí no se me ha puesto. Ni un medicamento. En caso de que me pase. Me pase algo. Fue por falta de atendencia. Porque me estoy sintiendo mala. Y estoy llamando a los doctores. Y ellos no me hacen caso. No me hacen caso. Si me pasa algo. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Y ustedes saben lo que pasó. Ella falleció. O tan alegre. Los médicos que ya le hizo el llamado. Que falleció. ¿Eh? Porque hoy en día. Una persona choca. Y llega con una pata menos. Y tuve gente chateando. Tuve gente hablando. Mira como esa señora. Señores. Eso. El. El que no le hago a los ojos eso. No es humano. No es humano. Mírala ahí como ella se ve. Que ella misma se graba. Gracias a Dios. En esta era. Las redes sociales. Las redes sociales. Son una realidad. Porque si no. Eso no sale. En la televisión. Aquí hacemos. Un periodismo con objetividad. Entonces señores. Recuerden suscribirse a nuestra red social. YouTube. Somos más de 9000 suscriptores. Ahí vemos también. Que pueden suscribirse en Instagram. En Facebook. En Twitter. Y seguir el periódico. Red de noticias. Y visión RDN. Entonces como siempre les digo. Suscríbanse. Activen la campanita de los comentarios. Y hasta la próxima.